en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el contexto de iglesia ha cambiado el contexto social ha cambiado y eso tiene repercusiones por supuesto en nuestra iglesia la iglesia no es una entidad una especie de burbuja separada de la realidad social no cabe duda por otra parte que en nuestra sociedad hay una serie de movimientos que buscan no solamente lo que antes se llamaba liberación femenina sino hoy se utiliza un lenguaje un poco más fuerte hoy se habla de la del empoderamiento de la mujer en ese sentido las propuestas que reciben las mujeres en nuestro tiempo suelen estar no solamente en contraste sino incluso en clara oposición con lo que se mencionaba con lo que se proponía años atrás concretamente con respecto a la santísima virgen durante mucho tiempo en los países de mayoría católica era llamémoslo así una verdad admitida en paz que maría es el modelo para la mujer modelo para la mujer consagrada modelo para la mujer casada para la madre para la esposa esa expresión que aparece en la biblia y que la llama bendita entre las mujeres hacía que muy fácilmente se viera la virgen como el modelo natural para la mujer sin embargo las cosas han cambiado y la mujer empoderada la mujer independiente que sabe lo que quiere que lucha por sus metas que no le pide permiso a nadie que lidera que pelea por sus derechos muy difícilmente se reconoce en la figura de la virgen más bien al contrario parece que la virgen es como un estorbo para esa propuesta que más que femenina deberíamos llamarla feminista este tema sin embargo no se limita a la virgen tiene que ver con toda la biblia hace muchos años cuando yo estudiaba en la universidad nacional aquí en Bogotá recuerdo cómo hicieron un mural bastante grande un periódico mural y dedicaron una edición de ese periódico mural a un tema que estaba con su título muy claro la biblia contra la mujer y presentaban una serie de textos bíblicos en los que se demuestra o parece que se demuestra cómo en la Sagrada Escritura hay un modelo de mujer que es llamémoslo así de opresión de sumisión de inferioridad y por consiguiente es indispensable según esa propuesta es indispensable que la mujer sacuda ese atavismo religioso sea parte de ese pensamiento religioso para que pueda verdaderamente ser libre y para que pueda ser ella misma esto que les cuento estaba sucediendo hace unos 36 años y la cifra es interesante porque muestra todo el recorrido que se ha hecho a pocas cuadras de mi convento en Bogotá año 2021 repito 36 37 años después de aquel periódico mural de la biblia contra la mujer me encuentro una serie de grafitis o de pintadas como las llaman también una serie de grafitis en torno a la universidad pedagógica que también es una universidad pública y más o menos la propuesta ahí vuelve a ser la misma es decir que en el proceso de liberación de nuestros pueblos en el proceso de de verdadera independencia independencia cultural independencia económica es necesario el aporte de la mujer es decir la mujer ayuda a la verdadera liberación del pueblo y a su vez el pueblo le recuerda a la mujer que la quiere libre y que la quiere empoderada es decir que son prácticamente 40 años o cosa parecida de un lenguaje que se ha repetido con insistencia y que le dice muy claramente a las mujeres apártate de la fe apártate de la biblia apártate de la virgen maría y busca tu identidad como líder social como constructora de la sociedad básicamente en clara lucha contra el patriarcalismo debe notarse algo importante y es que este este lenguaje de liberación femenina está unido al lenguaje propio del marxismo de hecho pues muchos clasifican y yo me contaría entre ellos al feminismo como una expresión de neomarxismo ¿en qué sentido? en que el marxismo habla de una clase oprimida el marxismo clásico pues el de Marx y Engels habla de una clase oprimida y esa clase que en ese caso eran pues los obreros la clase proletaria no puede esperar ni debe esperar nada de la clase dominante la clase dominante para Marx era lo que él llamaba la burguesía entonces no se puede no se puede esperar nada de la clase dominante no se espera nada de la burguesía sino más bien se toma conciencia de clase se busca la cohesión y la coalición de las distintas fuerzas que han sido oprimidas básicamente para básicamente para derribar a ese poder opresor es decir que la propuesta marxista excluye la palabra reconciliación la reconciliación es un distractivo para el marxismo y más bien lo que hay que hacer es afianzarse en la propia conciencia de oprimido unirse con los otros oprimidos formar una un frente compacto y derribar a a los opresores esa es la propuesta marxista los neomarxismos entre los cuales está el feminismo van en esa línea es decir de lo que se trata es de unir a las mujeres y hacer un frente en contra de los opresores y por supuesto los opresores desde la perspectiva feminista pues somos en primer lugar nosotros los varones pero así como marx no atacaba simplemente a los burgueses sino que atacaba la burguesía como sistema social así también este feminismo no ataca tanto o no pretende atacar tanto a este o a este otro varón sino ataca a un sistema al que llama patriarcalismo entonces el empoderamiento el empoderamiento de la mujer consiste básicamente en esa en ese proceso colectivo podríamos decir irreversible o se quiere que sea irreversible que descarta y derriba al patriarcalismo y que establece un modo nuevo de ser sociedad dentro de ese camino la biblia la sagrada escritura no tiene nada que aportar en general no tiene nada que aportar pero algunos toman sobre todo los que están en esa línea llamémosla de eco de prolongación de la teología de la liberación toman una especie de selección de textos entonces hay algunos textos bíblicos que sirven pero el conjunto de la biblia resulta insuficiente resulta insatisfactorio resulta prácticamente estorboso para esos procesos de liberación bueno esa es la introducción de por qué por qué estamos en este tema por supuesto nos interesa demasiado y yo les agradezco a aquellos de ustedes en este curso de mariología que lo han propuesto que lo han propuesto que han propuesto este tema como algo que no no debemos esquivar que debemos abordar nuestro propósito particularmente en esta sesión es buscar una mirada al texto bíblico buscar una mirada que nos que nos permita responder a esta pregunta la revelación bíblica se puede encasillar tan simplemente o de un modo tan sencillo como decir es machista o hay algo que tenemos que descubrir y que tal vez no hemos descubierto a qué me refiero lo describo de esta manera cuando se habla de empoderar empoderar a la mujer ese empoderamiento pues parte de la base de que a la mujer se le ha negado el poder se le ha escamoteado el poder de tal modo que ahora la mujer debe pelear por el poder y afianzarse sin pedirle permiso a nadie afianzarse en su condición de poderosa de potente me parece que esa postura es demasiado simplista y sobre todo me parece me parece que no toma en cuenta dos cosas importantísimas primera el poder que la mujer ya tiene y segunda las distintas las muy diversas expresiones del poder porque es que resulta que el poder muchas veces es más eficaz cuando es menos visible y la visión marxista y la visión feminista del poder identifican poder con visibilidad poder con institucionalidad de tal modo que según esa versión la mujer empoderada es la mujer que es visible como líder visible como persona que decide y cuya decisión debe ser acatada yo creo que la Biblia nos presta un gran servicio mostrándonos que el poder no es solamente eso mostrándonos que el poder tiene dimensiones que no son obvias y mostrándonos que el tema del poder y la mujer es mucho más complejo y también mucho más bello cuando nos acercamos a la Biblia vayamos entonces algunos textos vamos a tomar varios textos del Antiguo Testamento y aludiremos a uno o dos del Nuevo Testamento nuestro propósito pues ya sabemos cuál es y empezamos en el Génesis uno de los textos que muchas veces se presenta como a ver cómo lo llamaríamos se presenta como como una cumbre de machismo como una expresión paradigmática de machismo sobre todo porque por decirlo así la culpa ahí es de la mujer en aquel periódico mural que les he contado de hace 36 37 años en aquel periódico mural se citaba precisamente Génesis 3 y más o menos el argumento de quienes hicieron ese periódico era que desde el principio la Biblia culpabiliza a la mujer o sea la mujer es la culpable por supuesto al hablar de la mujer como culpable se supone que lo que se está haciendo es ya disminuirla mandarla a callar usted cállese porque usted fue la que dañó todo pero vamos a ver si eso es lo que plantea el relato bíblico capítulo tercero del Génesis la serpiente la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis entonces observemos que la serpiente busca a la mujer es con ella con la que establece un diálogo eso tiene que llamarnos la atención repito dentro de la lógica del relato la serpiente es expresión de la maldad de hecho en el en el libro del apocalipsis se da el nombre de la serpiente la antigua serpiente el diablo satanás entonces la búsqueda de la mujer es una iniciativa de la serpiente es una iniciativa del demonio atención a ese dato la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales bueno eso dice esta traducción a ver que nos llama la atención aquí observemos lo que aparece en el versículo seis Génesis tres seis tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió la serpiente habla con la mujer pero la mujer no estaba sola la mujer estaba con su marido estaba con Adán ahí estaba Adán entonces hay varias reflexiones que hay que hacerse aquí la primera reflexión es esta observemos que es lo que busca la mujer eso también está en el versículo seis la mujer vio que el árbol era bueno para comer agradable a los ojos y el árbol deseable para alcanzar sabiduría la búsqueda del corazón de la mujer según esta descripción es una búsqueda múltiple bueno para comer ahí aparece la parte del placer agradable a los ojos ahí aparece la sensibilidad estética deseable para alcanzar sabiduría ahí aparece la inteligencia es decir que esta mujer no es solamente cuerpo esta mujer quiere sabiduría y atención porque ese elemento de sabiduría va a aparecer en otros pasajes de la escritura el modelo de mujer que plantea la biblia no es simplemente la mujer hermosa voluptuosa sensual de hecho en la biblia sí que hay una mujer que es pura voluptuosidad que es pura sensualidad esa mujer es la hija de Herodías la que danza frente al rey Herodes despertando toda su lujuria esa mujer que está en el Nuevo Testamento por supuesto esa es la que es pura sensualidad y por supuesto no tiene ningún elogio de parte de la biblia esa mujer tiene cuerpo pero no tiene cabeza y por eso tiene que preguntarle a la mamá y ahora yo que pido ella no es capaz de pensar por sí misma ese no es el modelo de la biblia ese no es el modelo de la biblia para la mujer la mujer desea sabiduría desea sabiduría por supuesto es sensible al placer es sensible a la belleza pero es sensible a la sabiduría entonces el primer retrato que aparece aquí de la mujer no es simplemente cuerpo belleza trabajo casa lo primero que aparece es un ser humano en camino que es sensible al placer a la belleza y a la sabiduría primera anotación segunda anotación el marido estaba con ella el marido no hizo nada Adán no ayudó no ayudó para nada Adán aparece aquí no solamente como inútil sino como débil observemos que la mujer pues ha sido vencida sí en este pasaje tristemente la mujer es vencida vencida por la astucia de la serpiente es decir por la astucia del diablo pero según la enseñanza bíblica ¿quién es el diablo? es un ángel un ángel caído pero es un ángel un ángel que supera en inteligencia a todo lo visible entonces como lo he comentado muchas veces para vencer a la mujer se necesitó de un ángel para vencer al hombre bastó la mujer y observa una cosa la mujer cuando el ángel le dice cuando este ángel caído el demonio le dice lo de no comer de ningún árbol la mujer replica es verdad que después se deja envolver en el argumento de la serpiente pero la mujer replica ¿cuál es la réplica de Adán? tomó de su fruto Eva tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió ¿dónde está la réplica de Adán? ¿dónde está el liderazgo de Adán? ¿quién es? ¿quién tiene el poder aquí? ¿quién? entre Adán y Eva ¿quién tiene el poder ahí? entonces ahí empiezan las sorpresas que nos trae la Sagrada Escritura de hecho si nosotros retrocedemos a la creación misma de la mujer se describe a la mujer como el apoyo como la ayuda adecuada para el hombre y yo hago una pregunta elemental ¿quién tiene más poder? ¿el que es capaz de ayudar o el que necesita ayuda? evidentemente tiene más poder el que es capaz de ayudar la mujer en el texto bíblico aparece como necesaria para el hombre y aunque es verdad que hay una complementariedad entre el hombre y la mujer en el texto primero de la creación de la mujer es ella la que aparece como necesaria no el hombre por otra parte ese dato lo comprueba uno muchas veces en los matrimonios pues ¿quién? depende más de quién y muchos de los que estamos aquí hemos conocido viudos viudos y viudas y ahora dime tú ¿quién tiene más autonomía? ¿quién sobrelleva mejor las cosas? de hecho las estadísticas muestran que las mujeres en promedio viven más que nosotros los hombres y esto vale no solamente para sobrellevar algo como un duelo esto vale para sobrellevar angustias para sobrellevar tensiones en general la mujer gestiona mucho mejor mucho mejor gestiona las situaciones de angustia las situaciones de contradicción de dificultad las estrategias masculinas frente al dolor frente al duelo frente a la confrontación suelen ser torpes con respecto a la estrategia femenina que suele empezar por bajar la tensión emocional a través de la comunicación la mujer habla habla con si la tiene con la mamá o con hermanas con amigas usualmente se apoyan otras mujeres también en otros hombres y ve que puede encontrar ahí apoyo muchas veces la tentación masculina es encerrarse y atacar el problema yo contra el problema el problema contra mí que cardíaco ahí quedó la mujer empieza por bajar la tensión y todavía hay otro dato que hay que mencionar aquí y ese otro dato es el tremendo poder que la mujer tiene como primera referencia de humanidad para la prole para los hijos ahí está la verdadera explicación de por qué la serpiente ataca en primer lugar a la mujer ¿por qué ataca a la mujer? porque la mujer es la que tiene el poder sobre la siguiente generación el amor y el cuidado van unidos amar y cuidar son dos verbos demasiado próximos cuidamos lo que amamos amamos lo que cuidamos el amor y el cuidado que la mujer tiene hacia la descendencia en realidad es un poder inmenso ¿por qué? porque cuando una persona me hace bien la palabra de esa persona tiene un impacto enorme para que yo reconozca lo que es bueno y lo que es malo es decir la mujer tiene una cuota altísima de credibilidad sobre la prole por esa combinación de amor y cuidado algunos de nosotros describimos esa condición de la mujer con esta expresión la mujer es la ministra de la vida y si la mujer es ministra de la vida ¿eso qué implica? eso implica que envenenar a la mujer es como envenenar un pozo mientras que envenenar al hombre es como envenenar un vaso si la serpiente es la más astuta ella sabe por qué ataca a la mujer porque la mujer es la ministra de la vida porque las corrientes de la vida pasan por el corazón por el vientre y por la palabra de las mujeres ese es poder antes de despedirnos de este texto del génesis yo quiero hacer referencia a lo que sucede después de del pecado en el versículo 16 leemos Dios dijo a la mujer en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto con dolor darás a luz los hijos sobre esto habría cosas que comentar pero no entremos en todos los detalles dice y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti para muchas personas ahí está la demostración clarísima del machismo él tendrá dominio sobre ti que más pruebas necesitamos dirán algunos ahí aparece la mujer dominada pues yo les quiero contar que eso es falta de lenguas bíblicas es falta de acercarnos a lo que realmente significan los textos mira cuando nosotros hablamos de dominar debemos recordar que es cuál es el origen de dominar dominar viene de dominus y dominus significa señor o sea que literalmente literalmente lo que significa la expresión que aparece ahí es encontrarás señor en tu marido bueno posiblemente algunos dirán cuál es la diferencia pues es que la diferencia está en que quién es el señor en la sagrada escritura pues dios obviamente y ese señorío de dios es bueno o es malo para nosotros es muy bueno ese señorío de dios se expresa como providencia como ternura como paciencia como cuidado de tal forma de tal forma que cuando se habla de dominar de lo que se habla es de una expresión de de lo que es dios es decir el marido está obligado a ser con su mujer como dioses con la creación o sea que esto parece que fuera una sentencia un castigo en contra de la mujer en realidad es una tremenda responsabilidad tremenda responsabilidad para el hombre de lo que se trata es de eso de lo que se trata es de ser señor esto hay que relacionarlo con Efesios capítulo quinto donde el apóstol San Pablo dice una cosa muy parecida a lo que tenemos en Génesis 3 16 dice el apóstol San Pablo que la mujer se someta al marido y otra vez uno dice se someta esa es su misión pero luego dice San Pablo que el matrimonio el matrimonio se compara la relación entre Cristo y la iglesia la iglesia es la mujer el marido es Cristo lo que hizo Cristo por la iglesia lo debe hacer el marido por su esposa y que hizo Cristo por la iglesia lo dice también San Pablo la amó y se entregó y se entregó por ella entonces debemos tener en cuenta que esa expresión del dominio es en realidad un atributo divino y esto no es solamente ni es principalmente un castigo contra la mujer como nos han dicho muchas veces este es un mandato sobre el varón tú tienes que ser es como si Dios le dijera tú tienes que ser con tu mujer como yo soy como yo soy con ustedes el verbo griego el verbo griego no hebreo por supuesto que es hebreo el verbo griego otra vez el verbo hebreo es mashal y cuando se habla de mashal ese verbo tiene su plenitud en Dios es el que pone orden vida belleza justicia mashal es el verbo para describir esa acción divina entonces lo que se le está diciendo aquí a la mujer es que encontrará en su esposo una presencia una presencia de como es Dios ese es el sentido esto no autoriza el abuso por supuesto que abusos suceden y por supuesto que la Biblia cuenta de muchos abusos muchos hay muchos abusos que suceden pero no es que la Biblia los propicie este mashal bíblico está indicando la acción de Dios está indicando la acción de Dios la manera de obrar de Dios que repito trae orden trae providencia trae vida trae belleza aquí nos está alentando al hombre a que sea egoísta no se le está diciendo al hombre quedas autorizado para ser egoísta no más bien se le está poniendo como modelo que actúe como Dios actúa bueno ahí nos damos cuenta en ese pasaje en el cual me he detenido bastante nos damos cuenta que la manera como aparece la mujer es muy distinta de lo que solemos pensar es muy diferente vamos a otro texto este es el pasaje de Sansón y Dalila Sansón era israelita pero Sansón tenía una cierta obsesión con las mujeres filisteas los filisteos eran los enemigos de los israelitas en aquel contexto tengamos en cuenta que la biblia no nos presenta Sansón como un ejemplo a seguir Sansón hizo muchas cosas de parte de Dios pero debe tenerse presente que cuando se habla de de Sansón también se habla de una persona arrogante y una persona desobediente al parecer la obsesión que él tenía con las mujeres filisteas tiene que ver con una especie una especie de sentimiento profundo que hay en muchos pueblos antiguos y es que para vencer a un enemigo o para mostrar que se ha vencido un enemigo el modo más potente es poseer a la mujer del enemigo con frecuencia esto implica violación entonces Sansón se supone que está peleando contra los filisteos pero se enamora de las filisteas porque Dalila no fue la única filistea de la que él se enamoró y sus hermanos de raza le criticaban a Sansón que anduviera con filisteas pero él no hacía caso porque era arrogante y era desobediente entonces él exhibía su machismo su testosterona podríamos decir poseyendo a las filisteas cada filistea que él poseía muchas veces violándola podríamos decir era como una muestra ante sus ojos de su poder masculino en buena parte la historia esta de Sansón y Dalila es una historia sobre el poder porque Sansón es un exhibicionista del poder mira lo que nos dice el versículo tercero de este capítulo dieciséis Sansón permaneció acostado hasta la medianoche está en la ciudad de Gaza que era una ciudad y sigue siendo una ciudad de tipo filisteo hoy pues habitada por los palestinos claro palestino filisteo viene de la misma raíz Sansón permaneció acostado hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes las arrancó junto con las trancas se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón arrancó las puertas de la ciudad esas puertas pesaban toneladas y sube a la montaña con esas puertas cargadas les está mostrando a los filisteos Gaza era una ciudad filistea les está mostrando a los filisteos a mí no me para nadie a mí no me para nadie y fíjate cómo empieza el versículo 16 Sansón fue a Gaza y vio allí a una ramera y se llegó a ella se acostó con una prostituta filistea esa era la felicidad de Sansón mostrar su potencia sexual y mostrar su potencia muscular Sansón se presenta ante los filisteos como el siete machos yo me acuesto con la mujer que quiera yo violo a la mujer que quiera y a mí ustedes no me van a poner puertas ese es el poder masculino o mejor dicho la caricatura del poder masculino que se muestra muy a menudo en eso en la fuerza física y en la potencia sexual ese es el varón o mejor dicho esa es la caricatura del varón después de aquello de las puertas mira lo que sucede se enamoró de una mujer del valle de Zorek tierra palestina tierra filistea se llamaba Dalila los príncipes de los filisteos fueron ahí y le dijeron persuádelo ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo entonces cada uno de nosotros te dará mil cien piezas de plata observemos que en la biblia Sansón es el que vence a cualquier número de filisteos con la quijada de un asno mató miles de filisteos miles repito Sansón es la descripción del poder masculino en todo su exhibicionismo potencia sexual fuerza muscular yo me impongo pero vamos a ver qué pasa cuando entra una mujer le dijo Dalila Sansón te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte con su vocecita pero sobre todo apoyada apoyada en que ella le gusta a Sansón ella hace esta pregunta ella sabe en qué se apoya ella sabe que por gustarle a él ya tiene poder sobre él este es un tema de poder poder del hombre poder de la mujer ella no se pone a competir con Sansón en términos de músculos ella no se pone a competir con Sansón en términos en términos de potencia sexual de hecho pues sabemos por la fisiología que la capacidad de disfrute sexual es mayor en la mujer que en el hombre pero ella no se pone a competir con eso ella no es tonta ella sabe cómo jugar sus cartas Sansón vencía a miles de filisteos pero vamos a ver que una filistea vence a Sansón y ahora dime si eso es machismo más bien el machismo aparece criticado en este pasaje porque machismo es lo de Sansón que grita arranca puertas carga pesados bultos y tiene una potencia sexual impresionante este pasaje es una burla al machismo es un mensaje también para nosotros los hombres diciendo no te creas que por mucha potencia sexual o no te creas que por mucha fuerza muscular eres en realidad fuerte Sansón frente a la astucia de Dalila Sansón parece como un niño absolutamente tonto entonces empieza a decirle mentiritas como tantos maridos diciéndole mentirita a la esposa como si ella no se fuera a dar cuenta que le están diciendo mentiritas decía alguien si alguien engaña a una mujer es porque ella quiso Sansón le dijo si me atan con siete cuerdas frescas que no se hayan secado me debilitaré y seré como cualquier otro hombre fíjate la idea que él tiene yo no soy como ningún otro hombre yo soy el hombre el varón o como se dice a veces popularmente el siete machos los príncipes de los filisteos le llevaron siete cuerdas frescas que no se habían secado y Dalila lo ató con ellas y tenía ella hombres al acecho en un aposento interior entonces le dijo Sansón los filisteos se te echan encima pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego y no se descubrió el secreto de la fuerza entonces Sansón diciendo mentiritas el varón el macho macho diciendo mentiritas ahora veamos qué hace Dalila Dalila dijo a Sansón mira me has engañado y me has dicho mentiras ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar y él dice otra mentira y vamos al versículo 13 versículo 13 dice Dalila dijo a Sansón hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras declara declara cómo se te puede atar y por supuesto ella lo pilla en la mentira aquí es la mujer la que pilla al hombre en la mentira y lo va arrinconando hasta que en el versículo 15 pasa esto ella le dijo cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo mira el poder de la mujer mira dónde está el poder de la mujer Sansón tiene poder sobre leones Sansón tiene poder sobre quijadas de asnos Sansón tiene poder sobre puertas de madera inmensas Dalila tiene poder sobre el corazón cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo me has engañado estas tres veces y no me has declarado donde reside tu gran fuerza y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba su alma se angustió hasta la muerte él le reveló pues todo lo que había en su corazón y ya sabemos cómo termina esa historia entonces Sansón el que vencía a diez mil filisteos fue vencido por una filistea ella no compitió con él esta es una enseñanza bíblica muy importante ella no compitió con él ella jugó en su propio terreno y supo cómo jugar sus cartas y lo venció entonces el machismo queda denunciado y ridiculizado en este pasaje jueces capítulo dieciséis vamos a ver otro pasaje segundo libro de Samuel capítulo once es el pasaje en donde nos encontramos con del rey david y con una mujer llamada betzabe quién era david mira david david es el rey por excelencia david es referencia de lo que significa ser rey es referencia es una referencia tan grande tan importante que cuando en el nuevo testamento le van a hacer un elogio a jesús lo llaman hijo de david capítulo once del segundo libro de samuel aconteció que en la primavera en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla david envió a joab y con él a sus siervos y a todo israel y destruyeron a los hijos de amon a los amonitas y sitiaron a rabá pero david permaneció en jerusalén david entre otras cosas había sido un gran guerrero y un hombre de gran astucia david no era otro sansón david no era pura fuerza no david tiene david tiene inteligencia tiene astucia incluso hizo alianzas estratégicas con los filisteos pero david pensó que ya tenía consolidada la victoria que ya estaba consolidada la victoria que ya no necesitaba nada más ya estaba la victoria ahí aparece otro error del machista el machista en el fondo languidece suspira por un descanso acuérdate en el nuevo testamento aquella parábola de cristo del hombre que tuvo una gran cosecha te acuerdas aquel hombre cuando tuvo esa gran cosecha que hizo pues entonces construyó unos nuevos graneros o por lo menos hizo propósito de construirlos que haré con esta cosecha voy a construir unos nuevos graneros pondré toda mi cosecha ahí y luego voy a tumbarme voy a echarme y voy a decirle a mi alma alma mía tienes bienes acumulados para muchos años come bebe date buena vida el machista carece de la capacidad de cuidar cuidar verbo por excelencia de la mujer amar y cuidar la mujer ama y cuida toda la vida acuérdate en el libro de Tobías la expresión que utiliza Sara aquella mujer que se casa con Tobías Tobías hace una oración lindísima antes de unirse a su mujer y Sara la mujer hace una oración muy corta una oración que tiene que ver con el cuidado que podamos estar juntos hasta la vejez mientras que el hombre idolatra la intensidad de un placer que puede ser momentáneo la mujer piensa en la presencia que acompaña mientras que el varón suspira por un tiempo en el que no tenga que preocuparse de nada sino solamente darse gusto a sí mismo túmbate come bebe pásala bien ya no tienes que preocuparte de nada ya está todo resuelto mientras que el varón suspira por ese tiempo la mujer no olvida al cuidado acuérdate aquella viejecita aquella viuda pobre que no se olvida de cuidar el culto en el templo depositando unas moneditas que era todo lo que tenía para vivir o acuérdate de esa mujer llamada Ana de la cual nos habla el evangelista Lucas que había quedado viuda y había vivido hasta los 84 años de edad y esta mujer no se apartaba del templo con ayunos y oraciones ella cuidaba la llama de la fe en el pueblo con su oración la mujer cuida el hombre quiere asegurar y desentenderse ahora dime quien queda mejor en el relato bíblico entonces David obra como aquel ricachón del nuevo testamento entonces David dice ya ya yo me cansé demasiado ya yo me fregué me perdonan la expresión que suena vulgarota ya yo me fregué pero ya llegó el tiempo de mi descanso ahora que vaya Joab que vaya mi general y que vayan otros y que peleen otros ahora que se frieguen otros ya yo me fregué ya yo trabajé ahora yo voy a mi descanso ahora me toca lo mío esa es la actitud de David y que sucede al atardecer David se levantó de su lecho no te llama la atención eso al atardecer se levantó de su lecho o sea que que se la pasaba haciendo que se la pasaba haciendo estaba estaba en siesta larga que los otros trabajen que los otros se frieguen yo estoy en siesta larga estoy en mi tiempo mi tiempo yo ya trabajé entonces después de la siesta larga al atardecer se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo no es esta Betsabe hija de Eliam mujer de Urias y Tita David machista no le importa que sea mujer de uno de sus soldados porque el relato nos cuenta que Urias era soldado de David David es el macho David es el que dice a mí no me para nadie así como a Sansón no lo paran las puertas de Gaza a mí no me para nadie tráigame esa mujer yo la quiero David envió mensajeros y la tomó y cuando ella vino a él él durmió con ella después que ella se purificó de su inmundicia regresó a su casa y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo estoy encinta entonces aquí tienes a David el que ha vencido pueblos el que estableció paz en las fronteras el rey más exitoso el que es referencia de rey para todas las generaciones aquí tienes al rey vencido por su machismo aquí tienes al rey doblegado por su machismo y a dónde conduce ese machismo pues que entonces David intenta así como Sansón intentaba con sus mentiritas David intenta con sus estrategias tapar la porquería que ha hecho el adulterio que ha cometido Urias era un hombre extraordinariamente fiel Urias no quiere ni siquiera dormir con su mujer no quiere darse ese respiro de placer porque le dijo versículo 10 David dijo Urias no has venido de hacer un viaje porque no bajaste a tu casa Urias respondió a David el arca Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto he de ir yo a mi casa para comer beber y acostarme con mi mujer por tu vida y la vida de tu alma que no haré tal cosa entonces ahí aparece el contraste entre dos varones el varón machista aquí representado por David y el varón de Dios aquí representado por un extranjero por Urias mientras que David solamente está pensando en su conveniencia después de haber pensado en su placer solamente Urias está pensando en el pueblo de Dios en el arca de Dios en el bien de todos este es tiempo de lucha este no es tiempo para ir a gozar con mi esposa este es tiempo de batalla Urias es el hombre casto casto porque tiene prioridad y tiene orden aquí David no en todas partes pero en este pasaje David es el macho el macho que solo vela por su propio interés ya sabemos dónde termina esto el machista termina eliminando termina asesinando al varón de Dios David termina propiciando produciendo de hecho la muerte de Urias el varón de Dios eso es lo que produce el machismo produce adulterio produce mentira traición abuso de poder y finalmente homicidio eso es lo que produce el machismo esa es la enseñanza que nos trae la Biblia vamos a uno de los tres libros de la Biblia que tiene nombre de mujer el libro de Judit el libro de Judit nos presenta el ataque que sufren los judíos por un rey extranjero llamado Olofernes aquí estamos en el capítulo séptimo del libro de Judit o sea que hay muchos antecedentes les recomiendo leer ese libro es un libro que bueno toda la Biblia es palabra de Dios no pero pero qué enseñanzas las que trae este libro esos tres libros que tienen nombre de mujer Esther Judit y Ruth son muy importantes Ruth era la bisabuela de de David y el camino que hace Ruth para integrarse en el pueblo de Dios es un paralelo del camino que hace Abraham Ruth es la es la Abraham es la bisabuela también de de David pero volvamos al libro de Judit viene viene el ataque de Olofernes contra Betulia Betulia es el nombre de la población en donde estaban los judíos dice Judit capítulo siete versículo seis Olofernes hizo desfilar toda su caballería a la vista de los israelitas que estaban en Betulia claramente para atemorizarlos exploró las entradas de la ciudad inspeccionó los manantiales de agua y se apoderó de ellos se trata de un sitio en toda regla y ahí y ahí que pasa pues pues que es supremamente angustiosa la situación es terrible la situación nos vamos al versículo diecinueve situación desesperada en Betulia los israelitas al verse rodeados de sus enemigos y sin poder escapar se desanimaron porque tenían cortados los suministros porque no tenían ni siquiera agua pidieron ayuda al señor su dios todo el ejército asirio es decir el ejército enviado por Olofernes todo el ejército asirio y su infantería carros y caballería lo estuvieron cercados durante 34 días a los habitantes de Betulia se les acabaron las provisiones de agua las cisternas se estaban quedando vacías el agua para beber estaba tan racionada que ni un solo día pudieron satisfacer su sed los niños estaban sin fuerzas y de puro agotamiento las mujeres y los jóvenes desfallecían de sed y caían desmayados en las calles de la ciudad y en las puertas el jefe que tenían los israelitas en ese momento se llamaba Osías todo el pueblo jóvenes mujeres y niños se reunieron alrededor de Osías y de los jefes de la ciudad gritando con todas sus fuerzas la propuesta de ellos está en el versículo 26 llamen a los asirios y entreguen en la ciudad entera para que la gente de Olofernes y todo su ejército la saquen más vale que ellos se apoderen de nosotros seremos esclavos pero quedaremos con vida versículo 30 entonces Osías les dijo ánimo hermanos aguantemos cinco días más y el señor nuestro Dios tendrá compasión de nosotros él no nos abandonará totalmente si al cabo de ese tiempo no nos ha llegado ayuda haré lo que ustedes proponen por cierto aquí hay un tema de números ¿no? llevaban 34 días sitiados más los cinco días que propone Osías eso da 39 un día menos que 40 el número 40 es muy importante en la Biblia 40 es el número de un proceso que se completa 40 años por el desierto 40 días Moisés en el monte entonces la promesa de Osías es cinco días más y el señor tendrá compasión pero ojo al versículo 31 la promesa que hace Osías si al cabo de ese tiempo no nos ha llegado ayuda haré lo que ustedes proponen entregaré la ciudad en la ciudad había gran aflicción vamos al versículo 8 y vamos a ver qué pasa en ese versículo 8 a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí entonces viene la intervención de Judit a ver qué va a decir Judit todo esto llegó a oídos de Judit Judit era hija de Merarí este era hijo de Uz este de José y ahí nos dan toda la genealogía el esposo de Judit versículo 12 el esposo de Judit que se llamaba Manasés y era de la misma tribu y familia que ella había muerto durante la cosecha de la cebada versículo 4 ya hacía tres años y cuatro meses que Judit había quedado viuda viviendo en su casa cuántos suman tres años y cuatro meses tres años cada año tiene doce meses tres años son treinta y seis meses tres años y cuatro meses son cuarenta meses sólo para que lo tengas en cuenta el número cuarenta que es tan importante ya hacía cuarenta meses que Judit había quedado viuda viviendo en su casa en la azotea de su casa había hecho un cobertizo usaba ropas ásperas e iba siempre vestida de luto desde que había quedado viuda ayunaba todos los días excepto los sábados y las vísperas de estos días era muy bonita y de bello aspecto fíjate el rostro que se nos presenta aquí el perfil que se nos presenta de Judit es una mujer piadosa es una mujer penitente es una mujer rica es una mujer independiente y si quiero usar la palabra es una mujer empoderada es bella en la Biblia se asocia con mucha frecuencia la belleza y la sabiduría no se presentan como enemigas y las grandes mujeres de la Biblia son todas bellas y sabias son bellas y sabias y fuertes bellas sabias fuertes y fecundas ese es el rostro de la mujer en la Biblia como era muy respetuosa de Dios nadie tenía nada contra ella judido oyó las duras palabras que la gente había dicho contra el jefe Osías al verse tan desanimados por la falta de agua supo también que él les había prometido entregar la ciudad a los asirios al cabo de cinco días entonces fíjate se van a cumplir cuarenta días del asedio de los asirios y se van a cumplir cuarenta meses o sea han cumplido cuarenta meses de la viudez mandó entonces a la criada que estaba al frente de todos los bienes a que llamara a cabris y a carmis los ancianos de la ciudad la gente de gran autoridad los manda a llamar los convoca ¿quién los convoca? una mujer mira lo que dice el versículo 11 escúchenme jefes de los habitantes de Betulia no está bien eso que ustedes han dicho hoy delante del pueblo ni la promesa que han hecho poniendo a Dios por testigo de que entregarán la ciudad a nuestros enemigos y al cabo de ese tiempo el Señor no nos ha ayudado mira la autoridad con la que habla esta mujer ¿quiénes son ustedes para exigir a Dios que actúe hoy o para ocupar el lugar de Dios entre los hombres? ustedes imponen condiciones al Señor todopoderoso pero nunca lograrán comprender nada es una mujer hablándoles a los más poderosos a los más poderosos de los varones mira como les está hablando nunca lograrán comprender nada si ni siquiera pueden penetrar en los secretos del corazón humano ni entender los pensamientos del hombre ¿cómo podrán entender a Dios que hizo todas las cosas? ¿cómo podrán captar su entendimiento y comprender sus intenciones? no hermanos no hagan enojar al Señor nuestro Dios y sigue su exhortación ese es el lenguaje de esta mujer ¿te parece que es muy sumisa? ella es sumisa a Dios ¿te parece que es débil? que es una mujer débil ¿será que tenemos que empoderar a Judit? versículo 16 no hagan exigencias al Señor nuestro Dios acerca de sus planes él no cede ante las amenazas ni ante las exigencias como si fuera un hombre fíjate el contraste que se hace entre Dios y los varones él no obra como si fuera un varón uno de ustedes más bien pidámosle que nos ayude es decir sigan el camino que yo como mujer marco pidámosle que nos ayude con la esperanza de que él nos salvará si a él le parece bien habrá de escucharnos y sigue el discurso de ella ¿qué resultado tuvo ese discurso? Osías le respondió acuérdate que Osías era el jefe visible no era el más anciano pero era el jefe visible tienes razón en todo lo que has dicho nadie podrá contradecirte y esta no es la primera vez que muestras tu sabiduría desde que eras pequeña todo el pueblo conoce tu buen juicio pues eres una mujer inteligente pero es que el pueblo se estaba muriendo de sed puesto que eres una mujer piadosa si ves como en Judit se junta el perfil de lo que es una verdadera mujer piadosa bella sabia buena fuerte ese es el verdadero rostro de la mujer en la Biblia y luego sabemos que Judit se vale de distintos ardides para vencer a Olofernes hasta matarlo hasta incluso matarlo vayamos a un último pasaje observemos en el pasaje de la anunciación lo que han dicho tantos padres de la iglesia observemos que María pregunta versículo 34 María dijo al ángel cómo será esto puesto que soy virgen o puesto que no conozco varón cómo será esto puesto que soy virgen María pregunta ella no es una cosa ella pregunta ella quiere entender y su pregunta que es clara también respetuosa recibe respuesta el Espíritu Santo vendrá sobre ti entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia María no queda embarazada sin su voluntad María no queda embarazada sin su sí es ella la que da el sí y luego démonos cuenta lo que sucede aquí con Elizabeth dice esta traducción con Isabel en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa de una ciudad de Judá se levantó y fue ¿sumisa a quién? sumisa a Dios sumisa al Dios de amor al Dios de caridad atenta a la necesidad de Isabel y en Juan capítulo 2 en las bodas de Caná encontramos a María tomando la iniciativa acelerando la hora de Dios no se detiene fácilmente ante un no y junto a la cruz ¿dónde están los varones? de los discípulos varones el único que aparece era Juan ¿y por qué está Juan? ¿por qué aparece Juan? porque Juan era pariente del sumo sacerdote se sentía protegido por ello los que no se sentían protegidos ¿dónde están los varones? ¿dónde? cada uno escondido debajo de una piedra ¿dónde están las mujeres? hay tres mujeres junto a la cruz las tres Marías ¿y quién está de pie junto a la cruz cuando todo se derrumba? María ¿y quién muestra la grandeza del perdón después de que los discípulos han traicionado a Jesús ¿quién ora junto a los discípulos pidiendo el don del Espíritu Santo? ¿quién? María la grandeza de lo que es vivir el Evangelio y de lo que es perdonar lo muestra María hay muchos otros textos que podríamos mencionar solamente aludiré a uno que está a la altura del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles ¿cómo llegó el Evangelio a Europa? por la insistencia de una mujer que obligó dice el evangelista Lucas obligó a Pablo y sus compañeros a que se hospedaran en Filipos en Macedonia así empezó aquella comunidad cristiana en Europa entonces el rostro que nos presenta la Biblia el rostro de lo que es la mujer es muy diferente de la simplificación machista o patriarcalista o el lenguaje que se quiere utilizar muchas veces uno se queda pensando yo creo que la Biblia es como más feminista que machista desde el principio por lo que dijimos ¿no? la Biblia muestra más al hombre necesitado de la mujer que lo contrario y esa apertura del corazón y de la mente de la mujer como ya aparece desde Eva a lo que es placentero a lo que es bello y a lo que es sabio ese es ese es el perfil de la mujer entonces no nos dejemos confundir más por simplificaciones con respecto a la mujer y la Biblia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén